El pasado 21 de diciembre del 2020, el futbolista Ronaldinho, a través de redes sociales, pedía oraciones para su madre. Lamentablemente, doña Miguelina se contagió del padecimiento mundial. En ese momento, el astro del fútbol escribió, Queridos amigos, mi madre está con la enfermedad mundial y estamos haciendo todo para que se recupere rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo, recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. ¡Fuerza mamá! Después de dos meses de estar buscando sobrevivir, en un hospital de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la progenitora del futbolista, lamentablemente perdía la vida a sus 71 años de edad. En varios momentos de su vida, doña Miguelina tuvo que pasar por situaciones muy fuertes. Entre el 2012 y el 2013, ella vivía una muy importante batalla de salud. Una enfermedad terminal había llegado a su cuerpo. En ese momento, la familia prefirió no dar más detalles al respecto. Para alegría de todos, doña Miguelina lo superó. Y pudo seguir disfrutando de su vida al máximo, acompañando a su familia y alegrándose con los éxitos futbolísticos de su hijo. La unión entre madre e hijo era muy, muy especial. Ella fue su gran apoyo y su mayor fan. De hecho, en 2005, doña Miguelina fue quien le entregó el famoso balón de oro en el campo del fútbol del Barcelona, equipo para el cual Ronaldinho jugaba. Tristemente, en esta ocasión, doña Miguelina no le pudo ganar a este padecimiento mundial. Aún estando atendida, a ella se le derivaron otros problemas de salud. A través de redes sociales, varios clubes de fútbol han compartido públicamente sus condolencias. Entre los millones de mensajes que recibió Ronaldinho, destacó el de su compañero y gran amigo de vida, Lionel Messi. A través de su cuenta de Instagram, este goleador argentino escribió, A través de medios de comunicación, se informó que un sobrino de la madre de Ronaldinho dio a conocer que su velatorio será privado en un cementerio de la ciudad, ya que únicamente será permitida la presencia de su familia. Hasta este momento, Ronaldinho no se ha manifestado ni ha escrito ningún mensaje. Únicamente a través de sus cuentas oficiales, vimos un cambio en las fotografías de perfil. Ahora solamente podemos ver un fondo negro. A través de redes sociales, con una nota y un mensaje de condolencia, El club Atlético Mineiro, con el cual el futbolista ganó la Copa Libertadores de América en el 2013, escribió, La familia atleticana está de condolencias y comparte con su ídolo el momento de tristeza, que Dios la reciba de brazos abiertos y conforte el corazón de nuestro eterno jugador. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la triste pérdida de Doña Miguelina, madre del astro de fútbol, Ronaldinho. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.